¡Ey yo! ¿Qué pasa cabrones? ¿Os habíais olvidado del hardcore o qué? ¡Hijos! Entra con nosotros a este universo mental, porque hemos vuelto a lidiar con el bien y el mal, representando a los hijos del rap. Es vital, era fundamental que rompiéramos con fuerza en la capital, ahora di en 3D, hijo, y en 3D, hijo. Hola a todos, bienvenidos de mar, yo soy DamiKan, bienvenidos a mi canal. Y bueno, como veis, estamos hoy en Black Ops 3, no estamos en Pokémon. Y antes que nada, decir que esta partida tiene aproximadamente mes, mes y medio, digamos. Y es un 47-11 jugando solo, está jugando más o menos a las 2 de la mañana o 1 de la mañana, sin mal no recuerdo. En Black Ops 3, como ya he dicho, con la Razorback, con cargador rápido, cargador ampliado, miraloe y creo que fuego rápido también, tal cual. Y nada, lo dicho, este vídeo también, si lo estáis viendo, es porque me he quedado sin vídeos de Pokémon y aparte porque quiero que, al menos, si no os interesa el contenido de fondo, que os interese el contenido en cuanto... O sea, no el visual, sino el contenido auditivo, digamos. Bueno, diréis, ¿y a qué te refieres tú, niño de mierda? Pues hoy lo que quiero hacer es comentar sobre mi historia en YouTube, cuándo empecé yo a ver YouTube, con quiénes empecé en YouTube, gente que conozco en YouTube que actualmente es grande, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes que nada decir que yo conocí YouTube en 2013 y, bueno, sí, 2013 creo que era, o 2000, no, 2012, perdón, cuando tuve mi primer ordenador, vamos, que yo estuve hasta el 2012 sin ordenador, sin internet, sin nada, yo no tenía ni idea de ello, aproximadamente, sí, 2012 creo que fue. Y ahí, pues, vino un día mi primo a mi casa y dice, mira, mírate canciones de Sarkor, de Peterhead y tal, y le digo, oye, ¿esos quiénes son? Dice, ¿no? Unos raperos que, pues, suben su contenido a YouTube. Y digo, ¿y qué es YouTube? Y nada, me enseñó lo que vendría siendo YouTube y a partir de ahí, pues, estuve, pues, eso, más activo en lo que vendría siendo la plataforma. Y a partir de ello, pues, empecé a conocer a más gente y demás hasta que un día, pues, vi a lo que vendría siendo un comentarista que me empezó a llamar muchísimo la atención, que ojalá el vídeo lo llegue a ver, que es Toniki. Toniki era un comentarista de Optic SP y también de lo que vendría siendo Doom Spain, que actualmente, pues, es Acid Space, creo, y ya está, pues, vamos, en el pozo. Pero, vamos, Toniki para mí era el comentarista ideal, tenía una voz increíble, el chaval, era, aparte de eso, tenía una voz increíble, sabía qué tema tratar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me molaba bastante. Y digo yo, pues, yo quiero comentar como este tío. Y a partir de ahí, fue cuando digo, voy a grabar para YouTube. Y aparte de que también un día jugando en Xbox, que eso lo comentaré un poquito más adelante, me dice un amigo, no, tío, tú tienes voz de YouTuber. Y yo, ¿qué dices? Tengo yo voz de YouTuber. A ver, encima, es decir, a lo mejor alguien, eh, eh, ¿cómo puedo decirlo? La primera vez que ve un vídeo mío dirá, oh, fantasma de mierda, no sé qué. Pues, no, no, chavales, a mí me lo dijo un amigo y digo yo, pues, mira, por probar que no sea. Es más, en aquel momento tenía una voz, vamos, no una voz, sino unos ánimos a la hora de grabar que eran pésimos, digamos. Es más, si queréis podéis ir a mis primeros vídeos comentados, que son los de Pokémon Rojo Fuego, creo. Y la verdad que, vamos, no tenía voz ni para mí ni para nadie. Pero bueno, y a partir de ahí, pues, eso, empecé a subir Clash of Clans y Pokémon Clash of Clans, lo dejé de lado porque me empecé a aburrir y me era complicado grabar. Y Pokémon, pues, estuve dos años para basarme una serie, la cual acabamos hace dos, tres meses aproximadamente. Y no quiero que me pase con la serie de Pokémon Blanco Newslock que tenemos actualmente. Pero bueno, que nos desviamos del tema. A partir de ahí, de empezar yo en YouTube, empecé a conocer a un montón de gente. Es más, conocí a Hugo, que el chaval lo conozco desde mis inicios de YouTube, cuando él tenía, nada, unos 100 suscriptores, diría yo. Conocí a Mr. Geek Gaming, que actualmente es un YouTuber que tiene, ¿cuántos suscriptores? Casi, diría que 200.000, casi, sí, 200.000, un poquito más de 200.000. Y el chaval, lo conozco yo, que tenía 100 suscriptores, que ojalá que también llegue a ver este vídeo, que lo dudo mucho. Pero vamos, si lo vería, o sea, si lo llegue a ver, me haría muchísima ilusión, ya que os juro que el chaval se ha currado muchísimo su canal. Cierto es que en el último momento, digamos, hace poquito y tal, ha tenido problemas, se ha cambiado de un canal a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y su canal ahora mismo no está en su momento de auge, digamos, en su mejor momento ni nada. Pero el chaval tiene un canal increíble aún. Bueno, aparte de esta gente, ¿a quién más he conocido yo en YouTube? Por ejemplo, he conocido, bueno, conocido. Cuando yo empecé a ver YouTube, digamos, también, seguía Folabor. Folabor tenía 20.000 suscriptores aproximadamente. Era cuando empezó después, un poquito más tarde, a subir Pixelmon, empezó con Pokémon XE. Y una pequeña anécdota, digamos, es que le llegué a petar tanto, digamos, con el cuando salga Pokémon XE jugar con suscriptores, que me llegó a bloquear incluso en los comentarios de YouTube. Ojo, luego más gente. Gente que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, que, por ejemplo, nuestro querido amigo Danny Repp. A Danny Repp lo conocí yo por un mensaje de spam que me hizo cuando él tenía, ¿cuánto era, tío? 500 suscriptores o 1.000 suscriptores aproximadamente, no estoy seguro. Vamos, esa cifra, 1.000 o poco más. Digamos, me llegó un mensaje de spam, digamos, a mi canal, o sea, a lo que vendría siendo mi Gmail, digamos. Me llegó un correo también. Y digo yo, caña, bueno, un correo, a ver, en aquel momento era por mensajes privados y demás, pero bueno, nada. Y me llegó y digo yo, bueno, voy a pasarme, ¿por qué no? Bueno, y empezó, el chaval se dio Call of Duty y demás y luego se vendió, digamos, como vendría siendo GTA y ya pues. No es el mismo que cuando yo por lo menos le conocí, ¿sabéis? Pero bueno, yo creo que voy a ir dejándolo por aquí. Si queréis otro vídeo en el cual explique más, en el cual, pues, me meta más en profundo en todo en general. Que, por cierto, me gustaría, la verdad, hacerlo más en profundo como si es en un directo o en un blog, digamos. Pues me lo pedís y ya está. O sea, es más, esto ha sido más que mi historia en sí en YouTube, ha sido un caramelito, digamos. No es la historia entera, pero sí que bastante gente que he conocido y demás y algo de historia, digamos. Pero bueno, lo dicho, si queréis que os explique más sobre mi historia, me lo dejáis en los comentarios y yo encantado como si es en un blog. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Like, suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.